La empresa de telefonía Claro brinda a todos sus usuarios opciones de configuración que pueden ser activadas desde cualquier smartphone para ahorrar y optimizar los datos móviles. Una de las opciones que ayudarán a reducir consumo es la opción del ahorro de datos, donde impide que otras apps se ejecuten en segundo plano. Otra opción es establecer un límite de consumo. Una vez éste se cumpla, los datos se desactivarán automáticamente. Asimismo, Claro recomienda descargar las versiones Lite de las aplicaciones, ya que consumen menos datos y conservan la mayoría de las funciones. Por último, se recomienda no realizar actualización del móvil o la nube con datos móviles. Lo ideal es esperar a tener una conexión Wi-Fi. En Claro estamos conscientes que mantener la conectividad es una prioridad en estos tiempos. Por eso brindamos a nuestros clientes recomendaciones para el ahorro de datos, además de una variedad de servicios y promociones móviles, indicó Kenneth Silva, gerente de Mercadeo de Claro, Nicaragua.